hola qué tal cómo están todos bienvenidos a un vídeo más de esto que es free fire chicos les traigo unas noticias muy cortitas es que el vídeo va a ser un poco corto pero quería traerles estas noticias de cuatro imágenes filtradas que son realmente oficiales así que aquí pueden ver las imágenes como pueden ver tenemos a esta nueva personaje que se va a estar agregando creo sin si me equivoco en la siguiente actualización que se llama laura supuestamente su habilidad es como te poder que como te podría decir creo que va a ser caer un poquito más rápido del paracaídas no sé hasta que hasta verla no sé cuál sea su habilidad en serio pero yo creo que es eso además de esta otra imagen que vamos a ver ahorita se va a estar en él se va a estar agregando una nueva arma chicos es esta que vamos a estar viendo ahorita en esta imagen está esta arma ya está en free fire en fortnite y así que vamos a ver esta arma bueno chicos como puedo ver se va a estar agregando esta esta arma chicos está brutal brutal en serio yo me morío por tener este 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 francotirador así de verdad va a romper que te cagas va a ser el francotirador además de la awm no sé si se van a quitar esta arma pero va a ser la siguiente arma más más y esta unidad más más buscada en serio no sé si va a salir en airdrops pero creo que más adelante o tal vez haga un evento no se sabe pero creo que va a ser la más buscada además del nuevo set que se va a venir para el look y royal de oro lo que es la look y royal de oro chicos se escuchan autos perdón en estado en mi trabajo así que es lo que hay es lo que hay pero se viene este nuevo set que se llama set paquete despegado es que la ropa se ve brutal 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 además de un nuevo evento que creo que ya muchos lo vimos hoy al entrar a free fire que creo que es el evento de de chef no sé qué ahora sí que vamos a ver la imagen ahorita bueno chicos que es esta la imagen que hice muy pronto free fire muy pronto prepárate para este nuevo evento que sería este desafío de chef periodo del evento del 18 al 23 de enero pues vaya y gana el conjunto de chef creo que lo van a estar dando y creo que va a ser algo similar a lo que hicieron para el nuevo para navidad pero chicos está brutal ya estoy hypeado para que salgan estas cosas lastimosamente información para las cosas de las mascotas no se ha soltado así que no se sabe exactamente cuándo vayan a salir además también de los voucher para salas privadas tampoco se ha soltado la información de ello pero ni bien yo tenga información te voy a estar soltando toda esta información ya a lo que es a mi canal así que si quieres que más gente se entera de estas noticias de estas cosas que se van a estar metiendo al juego comparte el vídeo deja tu like suscríbete a mi canal para recibir información cuánto se suelte algo nuevecito va a estar ni bien salido del horno y espero que ya dentro de poco se venga todo esto chicos como te dije no olvides suscribirte activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo vídeo y comparte el vídeo para que más gente pueda y saber de esta información y no olvides dejar tu poderoso like que un like que no se le nega nadie nos vemos en un próximo vídeo yo soy fermz game nos vemos chau chau y